Los colombianos tenemos una tara frente al progreso, o tenemos una tara frente a llegar a ciertos logros. Y lo he visto y lo hemos discutido muchas veces en esta mesa de trabajo, Selección Colombia, ¿cuál es el mayor logro de la Selección Colombia? Y hay que nadie me lo discuta, el mayor logro es pasar estas etapas para poder ir al Mundial. Y con eso nos sentimos ganadores. ¿Por qué no hemos logrado cambiar nuestra mentalidad? Decir, no, es que no es pasar las eliminatorias, es que vamos detrás de la Copa, vamos a llegar a la final. En esa mentalidad en la que están los brasileros, los argentinos, los italianos, y algunos países del mundo, el resto no. El gran logro y ser campeones es lograr pasar las eliminatorias, y estamos en Rusia o estamos en tal. ¿Cuándo será que vamos a cambiar esa mentalidad, doctor Rodolfo? Vamos a cambiar de mentalidad el día que nos eduquemos para transformar nuestro pensamiento, Nacho, y para empezar a definir nuestros objetivos, que no pueden ser objetivos pequeños, sino objetivos grandes. Yo, por ejemplo, escribí un libro, Nacho, que se llama Ser grande es una decisión. Lo escribí ya hace un año largo. Es el fruto de mis experiencias, Nacho. Es que yo soy hijo de un policía, soy hijo de una ama de casa. Yo no nací en una cuna de oro, y con mi trabajo, mi dedicación, y con la educación que me dieron mis papás, he logrado entender, Nacho, que el éxito es proporcional al nivel de esfuerzo, de dedicación y de disciplina que se tenga. Entonces, nos tenemos que reeducar para el progreso. Ahora, es claro, Nacho, hay que entender una cosa, y es que, en definitiva, no es solamente con una buena educación que salimos de la pobreza. Claro, el Estado tiene que responder a otras dimensiones, como, por ejemplo, el Estado tiene que proveer la infraestructura que se necesita para que la inteligencia se posibilite. El Estado le tiene que dar a la gente la oportunidad de que existan empresas para trabajar. El Estado le tiene que dar a la gente la oportunidad de que sea libre para elegir. Pero, sobre todo, el Estado le debe responder a la gente porque la educación sea el principal elemento de igualación en las oportunidades. Es la educación la que nos hace iguales. Porque cuando uno crece acomplejado y a uno le dicen, no, mijito, es que usted nació para ser pobre, pues, ahí muere. Yo le cuento una anécdota muy rápida, Nacho. Me acuerdo mucho cuando yo tomé la decisión, cuando terminé la universidad, de irme a estudiar a Europa. Entonces, yo, desde que estaba en la universidad, decía que me iba a ir a estudiar a Europa. ¿Sabe qué me decía mi abuelita? Mi hijito, deje de pensar, bobas, que eso es para los ricos. Pero mi papá siempre me enseñó que uno en la vida es capaz de conseguir todo lo que quiere. ¿Sabe qué dice? Me fui, me conseguí un crédito en el ICTEX y con ese crédito me fui a estudiar. ¿A quién le hice caso? ¿A mi abuelita, que me quería educar como pobre, o a mi papá que me educó para superarme la pobreza? Creo que me ha funcionado y he logrado entender, Nacho, que el éxito en la vida, el éxito consiste en uno poder alcanzar todas las cosas que el dinero no puede comprar y algunas que el dinero sí puede comprar.